Siguiente charla de los curanderos, ya no sé ni cuál es, pero mejor ahí se las voy inhumenando. ¿Qué tal el proceso de sanación en la cabaña? Se disfruta, se disfruta, ¿verdad? Y es bien temprano, y uno en la ciudad hasta ahora ya está, uno... Y aquí dices, no quiero ni dormir. Y aquí, mientras vemos que todavía la sanación sigue en Jesús, siendo atendido por Benjamín aquí en un proceso de sanación desde los pies. Reflexología energética. Donde puedes ver que es diferente a otro tipo de reflexología, porque en esta reflexología vas liberando las emociones, vas liberando bloqueos energéticos. Y el terapeuta va... Pues si el paciente dice algo, pues el terapeuta fluye, pierde el control. Es que, hasta por el control de la televisión estuvimos luchando con la pareja. Nos encanta tener el control. Nos encanta tener el control. Nomás se nos hacía un nudo en el restaurado. Esos gritos de liberación que oye, son la terapia de Benjamín. Benjamín fluyendo con la energía terapéutica. Y vemos que, bueno, en mi experiencia, poca experiencia, en el campo de la sanación, en estos ya últimos poquito más de 10 años, sí, veo que he sugerido la recapitulación muchísimas veces. Y sí, es una técnica, pero ahorita el cuadernedo tiene otras técnicas para hacerte recapitular en un ratito. Para que liberes recuerdos. Sí, es que son... Es un tipo de masaje energético, masaje Nahuali. Donde se te trata desde tu interno, cuerpo, mente, hasta el alma sale, le dan su masaje y sus desbloqueos, ¿verdad? Y se le tapan sus hoyitos ahí. Que atraiga el cuerpo álmico. Y espíritu también, para resintonizarte en una masajeada. Hasta dentro de ti. Porque hay bloqueos. El bloqueo del control, del controlador, se anuda mucho en la boca y el estómago y hay que irlo desanudando. Y no, pues eso duele. Duele soltarlo. Y dicen, pues para que te aferras a él y ahí ya se va soltando más, ¿verdad? Se va soltando. Tú lo puedes hacer contigo, sí. Pero el problema es que tú solo te chiqueas demasiado y nomás le das poquito y no lo liberas acá. Como en la escuela de curanderos. Que estamos dispuestos a comprobar científicamente que nuestros métodos van a ser liberaciones. Emocionales, psicológicas y físicas. Que repercuten en una buena salud y en un reequilibrio. Del tonal y del nahual. Porque ninguna ciencia médica oficial acepta el nahual. No lo conocen. Entonces, la medicina acá de nuestros ancestros, las técnicas terapéuticas, siempre toman en consideración los dos, tonal y nahual. Y los puntos de energía de ambos. Catorce. Siete del tonal y siete de nahual. Son catorce puntos de energía. Los chakras que les dices. Pero no solo es esa estructura. Hay toda una estructura de energía en todo tu cuerpo. Energético. Y se ven esos patrones. Entonces, ¿qué tiene que desarrollar un aprendiz? El aprendiz. Su misión es desarrollar el ver. Para aprender a usar ese ver en el área de la sanación, que es el grado de curandero. Ya después, ya como que por le dicen, ahí está el tarot, ¿verdad? Para que juegues como psicólogo chamán o pases a psicólogo chamán. O sea, es más adelantado el tarot. Lo que se requiere más antes de que te quedes en... Sí, el tarot es como para que no te sientas solo, pero... Se requiere que empieces a desarrollar técnicas de sanación, porque es un vasto campo la sanación. Y todos los curaneros tienen sus especializaciones, por así decirlo. Formas. Y hay unas especializaciones que son técnicas muy milenarias de aquí de nuestro país. Que son de masajes que saben entre los indígenas y así. Y aquí algunos de nosotros han aprendido esas artes. Pues andando ahí, ¿verdad? Y ahora, es necesario compartirlo. Una forma de metodología occidental. Sin caer en la metodología occidental. Y siempre usar el no método, porque el curandero siempre desarrolla mucho el tacto. La intuición a través del tacto. ¿Dónde está el problema con el puro tacto? Y con la evidencia, obviamente, pues ya ve, pero... El problema más profundo. Porque a veces piensas que nomás está atorado de un lado y no, también del otro. Piensas que es el hígado y no, el vaso está peor. Y dices, ay, hostia, yo pensé que era el hígado. Ay, ay, sí o no. Y piensas que era el vaso y no, el pecho, ¿verdad? Y el, ay, hostia. Y piensas que era ahí y no, vas... Te vas acá a los homoplatos, a los pulmones. Ay, hostia. Y no piensas que era ahí y luego te vas acá a la columna. Ay, ay, mis vértebras. Estás deslocado todo. Andas disloco, dislocado. Imaginando cosas. Y como que es una muerte, dice, no se necesita una organización para la verdad, ¿no? Para la verdad, no, pero para la curación. Sí, se necesita estar organizado, ¿cómo no? No, la clave 19 del tarot de organización. La organización de las conciencias solares. La organización de las personalidades regeneradas para una... Un acomodo de parte de la inteligencia colectiva solar. Hace diferentes funciones y labores, porque finalmente en el cuarentena ni te la vas a acabar de tanta gente que hay. Ay, hostia. ¿Cuántos males te aquejan, oh, humanidad doliente? Que la tercera caricia de la mano del sanador te va a ayudar. Suavemente. Amorosamente, pero también le ajustes un poco. Es que tienes que soltar el dolor. Y el dolor se anida mucho en diversas partes del cuerpo. No solo los cinco órganos, no, no. En la boca del estómago no hay ningún órgano. Y ahí está el pinche nudote del control, ¿verdad? Yo controlador, bien, anudado. Ya suéltate del control remoto. Y ahí no hay un órgano. Pero, ay, qué punto tan fuerte sentí ahí. Fue más fuerte que ni en el hígado ni en el vaso, ¿verdad? Y sin embargo, los tres estaban interrelacionados. Energéticamente. No, todo está interrelacionado en el cuerpo. Te duele un hombro. Ni piensas que viene del hombro. No, viene de la costilla del lado contrario. De la primera costilla. Dices, ay, hijo, ¿cómo es esto? Me duele el hombro derecho y la costilla del lado izquierdo de zafada. Y te acomodan la costilla y luego el hombro, güey. Qué dolor tan hermoso soltarlo, güey. O sea, qué desalineados estamos todos. Y lo más chistoso es que creemos que andamos bien y no nos damos cuenta que, ay, hasta que no entra la mano del verdadero curandero, güey. Te aprieta donde te duele. No sueltas la lagrimita, güey. Me decían el payeso lagrimita y el México, güey. Jajaja. Y el niño interno tiene que sanar. El niño interno también está bloqueado ahí, ¿verdad? No. Golpeado, mayuga, trauma y demás. No, también hay que darle su masaje, ¿verdad? Y no, sí, duele, ¿verdad? Es que el niño ahí guarda todo y dice, pues, cuando libera llora. Y el chango quiere comprender, como dice Benjamín. Jesús quiere comprender cómo, ¿verdad? Estamos conectados el Benjamín y yo, repitiendo lo mismo. O sea, la mente quiere comprender, pero si está bloqueado. Está bloqueado desde las tripas, está bloqueado el jara, está bloqueado los riñones, está bloqueado el sexo, está bloqueado las piernas, los canales de los pies. chango debe de comprender que se tiene que desbloquear primero. Porque el bloqueo es energético y el energético repercute en el físico. Esa ciencia bioenergética, yo la llamo psicobioenergética porque incluye al ser humano completamente. Esa ciencia psicobioenergética mexicana, no, pues camina en muchos pueblitos por ahí. Pero la gente en las ciudades no tiene el alcance de eso y ahora ya lo van a tener con la Escuela Internacional de Medicinas Ancestrales. De México, dirigida por Beto Basilio. Esperamos que sea el director. Votamos por Beto. Beto, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos. Pero Medicinas Ancestrales, que la gente entienda que son como técnicas acá. Que no, o sea, pues, no piensen todos en plantas de poder o cosas. No, no, pues es que en esas técnicas de masaje mexicano, no, hijo de eso. Qué conocimiento tan guardadito tienen aquí en el país que ni uno a veces no alcanza a ver. Dicen, ay, Dios mío. Qué buen conocimiento. Hay que darlo a conocer. Hay que dar ese y otro uso de otro tipo de herramientas para la salud integral, porque hay gente que necesita diverso tipo de sanación, no solo de una. La sanación es un campo vasto, pero con estas técnicas se reduce todo el tonal y el desbloqueo de esa parte energética y también de la parte tonal. O sea, se anuda en el Nahual, se anuda en el tonal. Está el bloqueo en el tonal, está el bloqueo en el Nahual. Entonces, hay que desbloquear todo eso. Y hay gente que carga bloqueos energéticos que no se da cuenta y durante años está sufriendo un dolor que no se puede deshacer y nomás llega el curandero y rea, te le truena el globito adentro. Ay, que me trueno. El bloqueo, el nudo, un nudo, un nudo real, el físico, el nervio, ese nervio anudado. Ay, porque una emoción, una emoción, sí. ¿De cuándo? Y hasta te acuerdas. Qué medicina, qué medicina, estás sin medicina. No, me dan las costillas del masaje. Mucho del lado derecho tronaron varios ahí. Pegado al hígado, ¿no? Hijo de la madre, qué buen masaje me acomodaron hoy. Qué buen retiro de... Esto sí es intoxicación, ¿verdad, Gabriel? Y verdad, y verdad. Real, 100% Y mexicano. No es que entiende que el que recupera la salud, ¿verdad? Inmediatamente viene el chisme y si tiene voz. Luego le dice a los demás, eh, no, me cura con un masaje acá que me dio un terapeuta, chinga, pues, ¿quién es? No, más que, pues, a veces andan, pues, en otros lados. Y para que ya no, para que ya les alcance la banda, pues, a ir a la escuela de curanderos, ahí en la escuela internacional de medicinas ancestrales, pues, ahí va a haber terapeutas, así, capacitados que, pues, lo van a desbloquear chido, ¿verdad? Ay, no, pues, mucha banda. México, vaya, México es el ombligo del planeta. Y el ombligo está constipado, entonces hay que hacer lo que vomite, ¿verdad? Que vomite por arriba o por abajo, pero va a sacarlo, ¿verdad? Va a huacarear un chingo, pero le van a salir, se va a ahorrar que el doctor, que la cirugía, que la piedra en el hígado, no, no, ahí se las van a deshacer. Y se va a acordar todo el siguiente día. Vas a sentir una moto hasta tu hígado, tus costillas, ay, pues, ¿por qué la siento? Pues, ¿por qué no la sentías? Claro, hay otro tipo de cuanderos que también, pues, el poder de la palabra sana, ayuda. Aunque muchas veces uno quiere que con las palabras les caigan, pero no, y que no se puede porque están bien bloqueados, sí, con razón. Tanto empeñarme en charlas para que... Mejor a curar. Yo desviviendo, me haciendo de charlas por estos, ¿por qué no entienden? No, pues, están todos bloqueados y nadie acepta sus bloqueos emocionales y físicos. Y cómo la ciencia de los curanderos tienen el conocimiento de los circuitos. La ciencia mexicana tiene el conocimiento de los neurocircuitos y cómo quebrar esos circuitos que hicieron así como... ...endurecidos y quebrarles ese endurecimiento para que circule bien por todo el canal hasta el neurocircuito. Cómo quebrar ese como hielo, ¿verdad? Del circuito 1, del circuito 2, el que fluya. Y ves que, por ejemplo, el hígado, el vaso, la boca, el estómago, el ombligo, están conectados mucho al circuito 1. Y el hígado al 2 también. El hígado al 1 y al 2. Así vas dándote cuenta. Que se endurecen la circulación de la energía vital, se endurecen los canales porque hay bloqueo. Entonces volver a desendurecerlos es como el mechón de pelo que está enredado y te lo jalas con el peine. Y, ¡ay, hostión, te lo estiras y duele! Les dirá la peluquera cada mes. Entonces, cuando desbloqueas, ¡No, hombre, pues te sientes bien chido, ¿sabes qué? ¡Híjole! ¡Qué buenas técnicas! Y eso que tú conocemos las demás técnicas, esta nada más es una técnica entre... ...ha de haber centenares de técnicas así de sanación que tenemos en México y no las conocemos. Y hay que conjuntarlas ahí en la escuela para que los médicos tradicionales reciban, pues, un buen justo, pues, un buen justo viático, ¿verdad? Un nativo amoroso, que digan, ¡ah, qué va!, ¿verdad?, sin necesidad de que lo pierdan, ¡ay, tada!, que cada mes vayan y que sea el verdadero, ahora sí que, pues, curandero haya traído de la sierra, pero que, ¡ay, hostión! Y, para que instruya a los que quieran ser curanderos, así que empiece con los dos años básicos. A ver, ¿quién va a venir cada mes dos años, matrículate, paga tu semestre por adelantada, porque luego abandonas, no, no, yo así ya sé cómo ves, la organización de la escuela oficial, realmente. Para que, ¿no?, para que, ¿no?, y se graben acá cuando estén en ciertas partes de acá, no todas, no todas, pero que ven a nivel internacional lo que se hace y cómo se aplica, ¿no?, para que vea el campo de la salud, lo que ofrece México, salud y conciencia, como siempre, para servirte cuando quieras. Porque luego la banda, me dijo Benjamín, a ver si alcanza, no, sí, fácil, me quedan diez minutos para esta última sesión, la banda, sea lo que dice Benjamín con una morra, le hablo, no, que Panchón de Escondido, porque lo andan persiguiendo, ¿sabe quién?, que los seres, dije, a mí, ¿quién me persigue?, le dije, esa es la novela allá en el YouTube, ¿verdad?, yo ando bien a toda madre acá en mi casa, en el cerro, ando bien relajado, bien a gusto. Y la banda, como vive su novela, pues deben de saber que uno va al YouTube y pues hace la novela, pues es la chamba, pero en la vida real acá de uno, uno anda organizando la Escuela Internacional de los Curanderos, ¿verdad?, de México, porque sí se espera alta asistencia a nivel internacional. Por ahí lo oí en la mesa directiva, ¿verdad?, pasé ahí, después de hablar de los baños, ¿verdad?, de los profesorados, oí ahí algunas cosas que te comento, ¿verdad?, es el puro chisme. Es el puro chisme nomás, ¿verdad?, y toda la escuela no lo confirma bien, pero es que la mesa directiva ya lo sabe, pero no le quieren decir al alumnado porque se alocan y ya todo el alumnado va a querer ser curandero. Pero no, yo, para que me vean internacional, los curanderos buenos ya están, ¿verdad?, y el profesorado de curanderos ya. Sí, pero esa regla de dos años, tres años es muy buena porque básicamente, sí, para hacer una carrera, ¿cuántos años te lleva? ¿Y tú crees que es fácil aprender a dar un masaje, no?, por eso la banda no se sana, por tanto masaje mal hecho, que con las piedritas calientes, sí, pero hasta la piedrita caliente hay que saber aplicar, ay, no, ya nomás ven la técnica y limitan y cobran una feria, no, 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 hay que hacer todo bien, para que, mire el curandero que sana a otro, no, hasta la gente agradece, la familia agradece, pues, ¿qué hizo usted con este, verdad?, ¿cómo le quitó lo vilioso que era?, y se corre el chisme, verdad, no, rápido, me fui a sanar acá, no, rápido, llega otro, y otra, verdad, pero en este caso, los enfermitos se hacen cuenta que los bloqueaditos son muchos, andan viendo así como, dice Benjamín, no, yo vi a la mano, dije, pues, sí, como dices tú, un video que otro tenía chida, pero no, es que, ya cuando te metes al campo de curandero andar acá desbloqueando gente, no, está más chido esto, está más chido que todos los youtubers acá, está más chido andar en el área acá de sanación, porque, es lo que más se necesita, es la mayor necesidad ahorita humana, la sanación, integral, cuerpo, mente, alma, espíritu, no, y el cuerpo está, pa'l chango, y hay que desbloquear, no, no, hay que ir a tu chequeo médico tradicional, así como en China, la ciencia oficial y la ciencia tradicional, conjuntadas, verdad, no peleadas, sino que en China, pues, tú llegas a la clínica y te dicen, ¿qué quieres? ¿médico tradicional o médico? Pues, con medicina occidental, nada, pues, los dos, pásale los dos, y elige uno primero, pero no, es que la medicina china no vas a dejar traer así la ciencia occidental, pa' que vea cómo trabajan ellos allá, porque los doctores chinos hasta con acupuntura anestesia, no usan anestesia, usan acupuntura para anestesiar a un paciente, imagínate, esas técnicas, se aprendieron en una escuela de conocimiento, así también aquí, pues, aquí te desanestesian lugares donde, por ejemplo, pudiste estar tan dormido que no sentías ni tu hígado en cuantos años, lo que traías ahí almacenado y no la querías, y en una sesión, no te preocupes, Tomás, acércate, y deja que te toque, y la escuela es como para aprender algo real, no, como una carrera, pero es una carrera, vamos a ir autóctona, como realmente la aprenden en, pues, allá en las sierras y todo eso, porque si debe de ser así, no podemos cambiar las reglas del juego en ese sentido, y recibir de manos de gente que sí sabe, de verdad, las mujeres y hombres de conocimiento, el conocimiento, y ya, difundir el conocimiento bien, y para eso hay que pulir a chango, porque luego le enseñan cualquier movimiento, y no, ya pone su consultoría, está cobrando los miles, y dice, uuuh, qué caray, y ya venga a mí, se ríe, no, y a veces no cobra miles, cobra baratito, pero no, ya no aprendió más, anda dislocando, anda dislocando, el de el dislocuando, dislocando, ay, hostia, no, pues, qué te digo, ya casi va a ser hora de retirarnos, me quedan cinco minutos en esta última, ah, qué aprendí hoy, y qué aprendiste de todo esto, como diría el náhuatl, ah, pues, qué, caminar al curandero es el más chido, como siempre, y, curandero, cúrate a ti mismo, no, más bien, curandero, dejas que otros curanderos te ayuden a, a que te cures a ti mismo también, porque luego te quieres curar a ti mismo, y nada, no te pegas igual, no te masajeas igual, te chiqueas demasiado, tienes mucho control, tienes mucho control, es cuando el curandero te sirve, pues entra, en tu circuito dos y toca tu piel, y vas, te acomodan masajes energéticos increíbles, es que uno ve la, por ejemplo, el método de Alexander López y sí, sí, sí es funcional, pero no toma en cuenta acá lo que toma en cuenta acá la medicina mexicana, el náhuatl, y el cuerpo energético, o sea, ellos no, siempre hacen el mismo método, no varía nada la escuela, y acaba dependiendo el paciente donde vas a empezar el negocio, el masaje, todo, pero todos andan bien constipados del, pues, como siempre, centro motor, centro instintivo, primer y segundo chakra, está bien constipado, y hacen una técnica y sueñan con otra, y fantasean con otra, y nunca, se dejan acomodar, no es, es que hay violinista del desierto, como que ahí también, vuela un poco, verdad, no es armonizarte nada más con notas musicales, no, brincos diarias, no te escapes, verdad, la nota musical, aunque trate de armonizarte, hay bloqueos, ahí adentro, amarrones que llevan años, y nada, necesita que entre directamente, la mano del curandero, así cargada en el cuerpo de energía, para que, el curandero penetre las capas del cuerpo físico, hasta la fascia, profunda, y desde ahí se mueve todo, desde ahí se trabaja, y más adentro, todavía en el nivel energético, más allá de la fascia, pues que sostiene la fascia, el campo energético, y desde ahí el curandero maneja, así como Neo, cuando a Trinity le dan el balazo, en la Matrix 1, y Neo mete la mano, así el curandero mete la mano, igual dices, ay hostión, que seas todo, te abre así, en el estómago, no eres Trinity, eres Panchi, y que me estás sacando, me estás extrayendo, una piedrota, y me muero, fluye, fluye, respira, no tense los patitas, suéltate de esa basana, como en la yoga, no pasa, pues yo platico, nomás mi experiencia, desde que salí de Changoleón, empecé a escribir mi experiencia, ahora ya la salgo más, me ahorro la escritura, no, es que es un proceso, que piensas, dices, en 10 años ya terminé, no, va fluyendo, pero todavía hay mucho que trabajar, o sea, si hubieras empezado hace 10 años, así que te hubieran descontracturado rápido, tu tonalina, igual no, pues hubiera fluido más chido, verdad, hubieras fluido desde hace 10 años, más chido, y te hubiera dolido, a lo mejor peor, verdad, pero, si hubiera sido más fuerte, porque ya después con las técnicas de relajación, así que aprendes del yoga y todo, pues ya descontracturas, y ayudas al proceso de sanación, hay gente que no sabe nada de yoga, y no sabe respirar, y se amachina en gachote, hasta que les truenan ahí, les van buscando por un ladito y por otro, y se le esperan por el pecho y les dan por el axila, y te hacen gritar como, como un minuto, y lo que piensas que no me va a hacer un piquete, no, te dejan ahí el dedo, que te duele un chingo, suéltate, suéltate, el dolor, y se te acomoda la costilla derecha, te pican la axila izquierda, y se te acomoda la costilla derecha, y dices, qué pedo, si, así como está desafado, así está desafado también el huevo luminoso, muchos quieren arreglar acá el huevo luminoso y todo, y no arreglan el, que mantiene el huevo luminoso, por la energía de adentro del cuerpo físico, entonces si desde ya está bloqueado el huevo luminoso, también tiene un bloqueo, como está todo el campo interconectado, pero se conecta desde, no el tonal, ni el campo interno del tonal, el cuerpo interior, el nahual, ni nombre, qué rico, ay, medicina ancestral, te damos gracias, ahora cuidarlo, porque luego se pierde, es que Jacobo hizo un estudio de los chamanes de México, el güey se fue allá a estudiarlo en la neurofisiología, y dice, no mames, no tan fácil que está esto, era rescatar el conocimiento, que acá, él se pone a hacer sus teorías, pero rescatar el conocimiento medicinal, o sea, cómo, cómo te puede sanar del empachado, cómo Jacobo también necesitó que le diera un masaje así profundo, para que, pues, perdiera el control también, verdad, ¿sí? O sea, un masaje muy profundo, quién sabe si se lo habrá dejado dar, pero es que sí, se le ve ahí en su forma de escribir, mucha neurofisiología, y no, acá la cosa es más simple que explicar en esos textos así tan, pues, no más, para los intelectuales, dices, cómo chingos te va a entender la gente, la teoría es sintérgica y demás, y están todos constipados, y llenos de emociones, y les duele hasta el hígado, y dicen que no, y les aprietas y lloran, hay que desbloquear todo, los niños no batallan, pero también los niños están bloqueados, tienen emociones que expresar, y por eso la familia está disfuncional, porque todos andan dislocados en la energía, en el tonal y en el agua, y por eso las frustraciones, los gritos, las depresión, el rencor, el no poder perdonar, porque todo está enredado en el cuerpo emocional, y dices, ay, hostión, qué buena ciencia es esta de la sanación así, directa, y tanta gente que no sabe dónde llegar con esos curanderos, no, voy a ponerles el lugar y funcionar como un puente, verdad, para que se reúnan y sean sanos, bueno, nos vamos a la cantada, ya es suficiente por hoy, no, 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 Gracias.